Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar aquel ador que más duro es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos en los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía esta cruel preocupación Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Y además lo vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar el sonrisa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro llorado pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero enloquecerme Ni olvidarme Ni robarme Ni decirme Que no puedo Bajo esta triste soledad De caer las rosas muertas De mi juventud Si me abandoné un poquito tan botería Quizás a ti te llega igual Algún amor no es sentimental Llora mi alma de espantoche Sol a ti en esta noche Noche fría y sin estrellas Si las copas traen por suelo Aquí estoy con mi hermano Pa' arrancarla de una vez Quiero por los dos Mi copa al sal